Del 23 al 29 de abril, la ciudad vive una nueva edición de Semana de la Lectura Rosario. Desde el lunes 23, encuentros, charlas, espacios de formación, intervenciones urbanas, presentaciones de libros, espectáculos gratuitos y lecturas colectivas. El viernes 27, sumate a la noche de las librerías y a la Feria de Libros, con propuestas artísticas en la Plaza Pringles. Y el domingo 29, espectáculo de cierre en el Teatro La Comedia. El actor Leonardo Esbaraglia y el músico Fernando Tarrés presentan El Territorio del Poder. Consultá todas las actividades y espacios que forman parte de la Semana de la Lectura en rosariocultura.gov.ar Cultura pública para todo público. Invita Municipalidad de Rosario.